Vladimir Kieslinger. Vladi, ¿cómo estás? ¡Feliz año, Sergio! Públicamente. Así es. ¿Cómo estás? Feliz día para todos. Feliz año. Bueno, ya listo para este 2023. Que comienza duro, hermano. Ah, sí. Estaba haciendo un resumen de las noticias, y bueno, tengo noticias no solamente de Brasil, hay noticias hoy en Perú, donde hay varios fallecidos como consecuencia de enfrentamientos con la policía en Juliaca, este tema de las inundaciones en California, lo que pasa en Venezuela con el tema del gobierno interino, en fin. Hay muchas noticias que podríamos comentar y hablar, pero sé que tú tienes también información acerca de importantes noticias relacionadas con el tema migratorio, Vladimir. Sé que porque debía hacer un trabajo especial sobre esta situación también dentro de la Florida. Interesantísimo, porque además hay que ver cómo tanto el ala demócrata y federal del gobierno, es decir, hablar de la administración Biden, ha generado acciones, pareciera que es el después del título 42, y por otro lado los republicanos condesantes, digamos, con esta orden, esta declaración de emergencia, en la cual se pide apoyo de manera concreta a la Guardia Nacional de los Estados Unidos, a otros departamentos estatales, para atender lo que se considera es una de las peores crisis migratorias en la Florida, con la llegada masiva. Son miles. Yo daba un ejemplo en mi artículo de la noche en Tampa hoy. En poco más de un año han ingresado más de casi 11.000 cubanos, solo cubanos, no estoy metiendo a los haitianos, han ingresado por vía marítima. En el 2021 entraron menos de 1.000. Estamos hablando de 1.300 y tanto por ciento. ¿Y a qué crees tú que se vea eso, Vladimir? Porque esta política, por ejemplo, migratoria del parol extendido a los cubanos, se viene a dar justamente ahorita. O sea, que no es por el parol. No es por el parol. No lo es. Y tú bien lo has comentado. Pero es por lo que generó ese parol. Al menos lo que dicen los cubanos que tuve oportunidad de entrevistar. Ellos dicen, mira, la política de puertas abiertas del presidente Biden, aunque la propia administración Biden diga que eso no es así, ha hecho que la frontera, tanto marítima como terrestre, se colme completamente. Y es cierto, si uno va a la frontera sur y lo hemos visto, hablábamos de casi 11.000 cubanos que han ingresado por mar, pero no hemos hablado de los 230.000 cubanos que han ingresado por la frontera sur, igual que el caso de los cientos de miles de venezolanos, etc. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que me dicen ellos, y lo entendí bastante fácil, ¿no? Ellos dicen, mira, si tú tienes una frontera abierta, si tú no enfuerzas, si tú no obligas que se aplique la ley como se tiene que aplicar, tú vas a tener a cualquier cantidad de personas viniendo a los Estados Unidos, y el problema de esa llegada desmesurada de personas es que no hay control. Lo que hablábamos nosotros hace dos, tres meses sobre el tema venezolano, ahora se habla sobre el tema cubano. No hay control de quién está llegando. Hay personas que están llegando que presuntamente forman parte de la seguridad nacional del régimen de Miguel Díaz Canel. Están llegando delincuentes, están llegando personas que no deberían estar acá. ¿Y por qué llegan? Bueno, porque es que no había ningún tipo de control. Entonces, estás invitando además a que la gente deje sus países. Fíjate por qué digo esto. Una persona que no coloqué este extracto en mi reportaje de ayer, me decía, mira, el problema es tan grave que tú estás con la política de puertas abiertas, estás incentivando a que los jóvenes, a quienes se encargan del futuro del país, a quienes se supone que deberían estar luchando por sus países, Venezuela, Colombia, etcétera, dejen esos países y salgan a los Estados Unidos, no por razones políticas, sino sencillamente por un tema de política migratoria. Entonces, vemos que ante esta realidad, DeSantis, así como lo hizo en su oportunidad en el caso de los aviones enviados a Martha's Vineyard, bueno, ahora se ha encargado de mandar o de pedir a la Guardia Nacional que se vaya al sur. Ayer solamente deportaron a 187 cubanos en la noche, en la mañana habían deportado a más de 300, todos los días están deportando cubanos, los interceptan. Y lo peor en el caso, disculpa que te interrumpa, lo peor en el caso de Cuba es que estas personas son enviadas de nuevo a su país. A su país. Pero ¿sabes qué? No están siendo castigados porque la política del régimen cubano es permitir que salgan. Fíjate que antes, Sergi, tú te acuerdas bien de esto, antes los cubanos tenían que salir escondidos en la madrugada, en el medio de la noche, en lugares recónditos de la isla. Ahora no. Ahora tú te montas en tu balsa a las tres y media de la tarde después de almorzar y te lanzas a la mar. Por supuesto, estamos hablando de unas 100 millas en promedio que dividen, que separan a Cuba con Estados Unidos, con Florida. Entonces ya no hay penalización. ¿Y por qué no la hay? Porque es un gran negocio para Cuba mandar a tantos cubanos como sea posible, sobre todo jóvenes. Esto se revierte en términos de remesa, en muchos, muchos elementos. O sea, que hay de alguna manera como que el régimen cubano dice, bueno, hagan lo que quieran, váyanse, digámoslo así. Pues sí, sí. Y si tú lo ves, en el caso venezolano también ocurrió así, por lo menos en casi todo el 2022 ocurrió así. La política de exportar a inmigrantes es una política que genera muchísimo dinero a los regímenes. Vete a Centroamérica, vete a Nicaragua con las remesas. Es un gran negocio para estos países, ni hablar de los coyotes, del tráfico, narcotráfico, de todo lo que quieras. Entonces, sí, es un gran negocio. Ahora, ante esa situación, ahora vemos, y tú bien lo explicabas en tu video hace días, el tema de la política migratoria de Biden, que ha dicho, bueno, mira, hay que controlar de alguna manera esto, un descontrol que muchos consideran que fue generado por su propia administración. Entonces, ha dicho, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos a un gentío pidiendo asilo. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, es lo que ha dicho la administración de Biden. Tenemos a un gentío pidiendo asilo. El, quién sabe, 99.9% no debería estar pidiendo asilo, no debería estar aquí, no debería llegar ilegalmente a la frontera. Entonces, vamos a asignar, y esto es muy bueno para los venezolanos, porque se amplió el programa a 30.000 visas mensuales, pero, aún así, te sigue acercando, te sigue limitando la capacidad, y también se amplía a los cubanos, nicaragüenses, haitianos, etc. Son las cuatro grandes nacionalidades donde están entrando inmigrantes a los Estados Unidos, y se les ha, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, ustedes tienen que pedirlo con un borde, y ver quién es el que va a poder clasificar para estos procesos asilos. Bueno, se estima incluso para el día de hoy, Vladimir, que en esta reunión que va a sostener Biden con López Obrador, y Justin Trudeau en México, en esta reunión, en esta cumbre de los líderes americanos. De los líderes, así es. Bueno, se esperan nuevas políticas, no sé, políticas migratorias de los tres países, porque al parecer los tres países, incluido Canadá, también está siendo afectado por esta situación de migrantes, cruzando masivamente, incluso Canadá. Es el menos golpeado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, pero bueno, conocemos cuál es la política de Canadá, y Canadá es uno de los que tiene el sistema migratorio más estricto de todo el continente americano, así que en todo caso, el enfoque principal va a estar en México y en Estados Unidos. México, una de las cosas que se ha hablado, es que está procurando evitar que siga llegando este flujo masivo de inmigrantes. Estamos hablando de gente que te viene hasta de África, de todas partes del mundo, se han venido, se han lanzado a México, y por supuesto, mientras que no entran a Estados Unidos, son un problema de México. Y México ya tiene suficientes dolores de cabeza como para también estar atendiendo una situación que ni siquiera la organización mundial, perdón, de la migración, ni siquiera tiene la capacidad para poder financiar económicamente estas operaciones masivas. Así que, es todo un enredo, y por eso es que están intentando, con las cuatro nacionalidades de mayor cantidad de inmigrantes que están ingresando a Estados Unidos, están intentando regular. ¿Y qué significa regular? Bueno, tú tienes que pedir este permiso de tu país, la idea es que tú no salgas de buenas a primeras, ellos están tratando de cercar a la gente y de solamente permitir la entrada de quienes realmente califican para este tipo de medidas. Sí, de alguna manera, lo que quiere Estados Unidos es frenar este cruce masivo en la frontera. Son millones, serio. Casi tres millones de personas ingresaron el año pasado. Ahora, yo te quiero preguntar algo, porque muchos han criticado la política migratoria de Biden, pero ¿la política migratoria de Trump fue mejor? Bueno, habría que definir qué significa mejor. Si es en términos de cantidad de ingresos, definitivamente mejor. Y te puedo poner ejemplos concretos. Trump, lo único que hizo fue hablar. Yo siempre lo he comentado. Trump era un experto hablando, más que haciendo. Trump solamente al abrir la boca, hablar del muro fronterizo que supuestamente le iba a pagar México, cosa que eso nunca ocurrió, de un muro fronterizo que no se terminó de construir, y de una Guardia Nacional que no se terminó de enviar. Durante la era, la época de Trump, no hubo crisis migratoria en los Estados Unidos. No solamente no hubo crisis migratoria. Se redujo, con respecto a la gestión anterior, se redujo, estamos hablando de Obama, se redujo la inmigración en un 50%. La inmigración indocumentada, en un 50%. Solo hablando. Entonces, si tú comparas migrante contra migrante, Trump contra Biden, definitivamente, definitivamente, Trump logró controlar, pero de acá a Pekín, el tema migratorio. Incluso en el momento peor, en el que grupos de 70 mil haitianos intentaban ingresar a los Estados Unidos, y estábamos en plena pandemia, entonces Trump se lanzó el título 42, que fue muy criticado por Biden, y que en este momento, otra vez está siendo aplicado por la propia administración Biden. Las ironías de la política, ¿no? Bueno, pero que en teoría han intentado levantar, ¿no? Bueno, sí, pero no la administración Biden como tal, porque, de hecho, Biden levantó el título 42, apenas llegó al poder, y cuando vio que no había manera de controlar el flujo de inmigrantes, el mismo Biden lo volvió a colocar en práctica. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque era una manera de tratar de disminuir ese flujo masivo descontrolado, porque el problema es ese. El problema no es que haya migración. Estados Unidos necesita, en promedio, seis millones de inmigrantes anuales. Lo necesita, sí o sí, para poder crecer, etcétera. Ahora, el problema está en que si dejo la frontera abierta y si envío un mensaje de no legalidad, pues entonces te va a ingresar note 6, te van a llegar 10, te van a llegar 15, te van a llegar 20, y suele ser de los peores postores. Y suena muy difícil y muy chocante, pero es lo que ocurre. Si tú no pides, si tú no exiges vete a Canadá, vete a propio México, ahí te piden antecedentes penales, te piden pruebas médicas, te piden cualquier cantidad de cosas para aceptarte. Entonces, ¿por qué no es criticado a México? ¿Por qué no es criticado a Canadá? ¿Y por qué sí Estados Unidos por exigir, por pedir algo concreto? Porque hay que entender que la migración de este momento, de la mayoría de estas nacionalidades a las que he hablado, no es fundamentalmente política, es económica a raíz de crisis políticas y a raíz de dictaduras. Pero muchos de los que están llegando a la frontera no están huyendo de un régimen, están huyendo de la desgracia tras ese régimen. Es decir, de un problema económico o en el mejor de los casos que tienen derecho también o tenemos derecho también de buscar mejoras económicas. Te consulto, Vladimir, se habla justamente en esta reunión que se va a dar hoy que es factible que el gobierno de Biden aliste más medidas para frenar los cruces, fronterizo. ¿Qué nuevas medidas puede aplicarse? ¿Qué nuevas medidas pudieran aplicarse? Yo no las veo. Yo no veo nuevas medidas. Las únicas medidas que pudieran aplicarse son las que se han aplicado antes. No, bueno, estas y llegar a acuerdos adicionales. Por ejemplo, lo que acabo de comentar, el que te pise México sin una visa. Vamos a asumir que México pide visa a todas las nacionalidades que mencioné. No sé si a todas. Sé que a los venezolanos nos piden. No sé a los demás. Pero vamos a asumir que les pidan a todos. Bueno, una medida adicional pudiera ser aquel individuo de las cuatro nacionalidades mencionadas previamente que ingrese a México sin una visa automáticamente queda descartado para cualquier beneficio migratorio sea en México sea en Estados Unidos. Esa puede ser una medida adicional porque si algo conoce Estados Unidos son las instalaciones de fronteras virtuales en países de México y Centroamérica. Ellos conocen esto en Honduras, lo han hecho, lo han hecho en distintos países en distintas oportunidades. Entonces, recuerden lo que hicieron con los venezolanos y Panamá. El Darien, un gran dolor de cabeza y cuál era el acuerdo para recibir el paro humanitario. Bueno, que tú no pasaras ilegalmente a Panamá y que tú no pasaras ilegalmente a México. Entonces, estas son las medidas adicionales que se pueden aplicar. pero de resto hay otro gran problema que seguramente vamos a ver en esta discusión y es ¿qué se hace con aquellos que ya están en México? No importa la nacionalidad que tengan, que ya están en México y que están desesperados por entrar o por devolverse a sus países. Esa es la pregunta que queda y ahí yo creo que los tres países pudieran llegar a un acuerdo digamos, mucho mejor establecido para poder atender a esta gente serio. Pero insisto, es una política migratoria bastante delicada porque, bueno, también se le ha presentado problemas dentro del país a la administración Biden. Lo comentabas tú de lo que ha ocurrido en Florida con el gobernador de Santis y lo que también ha exigido el gobernador Abbott donde afirma, asegura que efectivamente la política migratoria de Biden no ha funcionado para nada, que no ha servido para nada. Ha sido una crítica. La mayoría de los gobernantes de los gobernadores republicanos han incluso exigido que de una buena vez por todas se haga o una reforma migratoria o más allá de la reforma migratoria el presidente Biden cambie porque al fin y al cabo el ejecutivo es el que se encarga de ser el gran mayordomo de la frontera en los Estados Unidos. Bueno, pues que de una vez cambie la política que ha venido manejando y es que es increíble. ¿Recuerda cuando Trump se criticó mucho que Trump tenía unos centros de detención llegaban las familias eran separadas entonces tenía a los hijos por un lado con la mamá el papá por otro unos pasaban cuatro meses otros dos. Bueno, llegó un momento bajo la administración de Biden según los reportes que se tienen que las familias llegaban había un oficial de CBP que es la patrulla fronteriza te anotaba el nombre y adelante y se acabó sin ningún tipo de control. Entonces ahí tú vienes aguas abajo a decir por ejemplo qué pasa con el tema del tráfico de menores porque no hay cómo controlar si tú estás viniendo con hijos tuyos o no. ¿Qué pasa con el tráfico de mujeres? ¿La trata de mujeres? ¿Prostitución? ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con la esclavitud moderna? Aquí a media hora de mi casa hay un gran hacendado dueño de grandes lugares y terrenos haciendas que acaba de ser condenado a 10 años de prisión por esclavitud moderna a mexicanos aquí aquí en Florida entonces si eso yo lo veo en mis narices si veo buena parte de la comunidad mexicana siendo esclavizada les quitan los papeles los dejan trabajando 14 horas no les dan el pago mínimo entonces ¿cómo puedo permitir que se use la migración porque al fin y al cabo es lo que suele ocurrir la migración se usa porque en el momento en que tú sales de tu casa ya eres vulnerable entonces usan esto para y perdóname lo claro que soy para reventarte por donde pueda entonces no puede haber una migración descontrolada y no solo por un tema de que yo quiera o no que vengan o no inmigrantes no se trata de eso se trata de que una migración descontrolada termina reventándole en la cara al propio inmigrante si no vayan y pregúntenle a los venezolanos que terminaron Martha's Vineyard y después lo mandaron a Boston y quién sabe dónde están en este momento entonces la migración descontrolada no funciona y cierro con esta idea cuando hubo esa situación yo salí a investigar y yo creo que lo comenté en uno de tus programas mira ocurría que venezolanos recién llegados me decían Vladimir es que a mí me dijeron desde Venezuela que yo cuando llegara a Estados Unidos me iban a tener una casa me iban a tener transporte me iban a dar trabajo me iban a hacer esto me iban a hacer lo otro iba a tener seguro médico iba a poder atender a mi mamá pues no no es así entonces cuando tú tienes otra vez una migración que no tiene ningún tipo de control entonces el más vulnerable el inmigrante termina pagando los platos rotos claro claro es así es así bueno Vladimir mira bueno como te decía al principio en este tema por supuesto siempre te da mucho de hablar pero hay otras importantes informaciones y otras noticias que se están dando en estos momentos en diversas partes del mundo quiero hablar ya que estamos hablando de Estados Unidos acerca de de bueno de lo que pasa ahora con este ya desintegrado gobierno interino finalmente porque al final sabíamos que en la práctica pues no nos daba digamos ejerciendo ningún tipo de poder pero digamos que la propia oposición dijo mira vamos a acabar con el gobierno interino ok ahora que ocurre porque entonces se fue nombrada una nueva junta directiva o sea que el gobierno interino entre comillas por llamarlo así aún continúa quiero tu apreciación al respecto de lo que pasó sobre todo a finales de 2022 bueno el interinato se autodesintegró hace por lo menos tres años lo primero y esto lo hemos hablado tú y yo yo no sé muchas veces hablar de esto mira ayer me llegó un reportero americano del canal y él me comienza a preguntar yo acabo de llegar de vacaciones y me comienza a preguntar sobre el tema de Guaidó y sobre el tema de los embajadores incluyendo a Vecchio que ya renunciaron etcétera que qué piensan los venezolanos los venezolanos y yo le decía mira me da mucha pena decirte lo que te voy a decir pero en mi lista de temas para desarrollar esta semana ni siquiera tengo el tema del interinato en Venezuela porque definitivamente sigo pensando exactamente lo mismo sobre la realidad política en el país qué significa pensar exactamente lo mismo bueno lo primero sacas a Guaidó y está bien quien lo saque es decir Guaidó hace rato debió haber estado afuera pero veamos quién lo saca quién se queda y a quién pone entonces hemos hablado aquí en tu programa años atrás hemos hablado de la necesidad de tener mujeres que cambien la jugada política ah bueno resulta que hay tres mujeres que son las directoras de la presidenta y la vicepresidenta de la asamblea la junta directiva sí ok el problema está en cómo fueron nombradas cuáles son los méritos que tienen y qué es lo que se está buscando porque detrás de ellas siguen estando exactamente los mismos partidos y los mismos responsables de la desgracia en Venezuela por lo tanto ya te puedo decir de una vez que las tres diputadas que fueron nombradas como jefas de la asamblea nacional son una versión de Guaidó 2.0 van a serlo títeres de grupos políticos dentro de la asamblea nacional que van a seguir jugando el juego sucio y hasta aquí digamos hasta aquí va a llegar yo me puse a escuchar a la presidenta de la asamblea nacional hice la tarea a veces alguno se tiene que sentar y la escuchaba por ejemplo diciendo vamos a despartidizar el control de los bienes en el extranjero vamos a despartidizar y qué pasó con monómeros por ejemplo porque monómeros hace años veníamos denunciando eso y hasta ahí quedó no hubo consecuencias no hubo ningún tipo de problema para los dirigentes de los partidos políticos en Venezuela después dice vamos a procurar la unidad el mismo discurso de hace 20 años atrás entonces vamos a profesionalizar el control de los recursos que tenemos cómo lo vas a hacer cómo lo vas a nombrar entonces lamentable y desgraciadamente si tú detrás de la fachada la mano peluda sigue siendo la misma siguen siendo los mismos partidos políticos las mismas figuras pues entonces no vas a conseguir nada definitivamente lo que se va a hacer es jugar a la política para las elecciones del 2014 no va a llegar a nada 2024 2024 perdón y no va a llegar ahora sin embargo el gobierno de Biden aquí son cosas que a veces uno no pero el gobierno de Biden pues dice que reconoce a esa asamblea o sea ellos reconocen a esas tres integrantes bueno ellas y todos los esos diputados de 2015 continúa reconociéndola y ayer de hecho hubo comentarios en contra de Brian Nichols porque Nichols ha hecho comentarios sobre el tema Venezuela de que no reconoce a Maduro de que reconoce a esta asamblea etcétera 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 pero digamos que uno de los temas importantes tiene que ver con estos activos de Venezuela que están dentro de Estados Unidos y que serían en todo caso coordinados manejados por esa asamblea de 2015 o sea continúa abriendo yo lo que pienso con el tema de la administración Biden es que ellos van van o sea van y vienen no se sabe con quién andan si andan con uno con el otro porque de pronto entonces tú ves avances en algunas negociaciones entonces luego dicen no que reconocemos solamente a esta asamblea no reconocemos a Maduro en fin y a Jerry y con toda la razón digo yo Maduro lanza lo que le lanza a Nichols porque dice bueno estás diciendo que digamos que de alguna manera se entiende porque se molesta con Nichols luego de señalar lo que ha señalado Nichols con respecto al régimen de Maduro yo creo que hay que jugar a la real política y creo que Estados Unidos los venezolanos y el propio régimen bueno tienen que tienen que buscar sus acuerdos como los puedan conseguir por ejemplo ¿quién único beneficiario a mi modo de ver o el mayor beneficiario de toda esta desgracia de los últimos años ha sido el propio Maduro y el régimen aquí no hay otra que discutir ellos ya han ganado tienen hasta los americanos en la industria petrolera de nuevo después de que los votaron a patadas cuando Hugo Chávez entonces cuando tú te das cuenta de eso cuando tú ves la flexibilización de las medidas y del bloqueo cuando tú ves una política mucho más abierta hacia Maduro entonces vamos a tener que jugar a la real política ¿qué significa la real política? mira ustedes siguen controlando de facto el poder ustedes han venido ganando el juego desgraciadamente lo han venido ganando ahora nosotros tenemos que ver cómo podemos recoger por ejemplo cuando me decía este periodista americano me preguntaba por Vecchio y la salida de la embajada yo le decía y lo digo aquí abiertamente porque lo he dicho antes contigo y ojalá que la asamblea nacional no nombre a ningún embajador en los Estados Unidos y que el Chávez no ponga a su embajador acá yo sé pero ojalá y no ocurra yo prefiero que esté un embajador de Maduro aquí en Estados Unidos a que esté un embajador de la asamblea y me van a decir pero este tipo se volvió loco y yo les digo no me volví loco es que para qué ha servido tener una figura del interinato acá en los Estados Unidos si los venezolanos están sufriendo ni siquiera un papel de buena conducta pueden emitir porque no tienen una embajada para poder alcanzar para poder hacer nada no pueden repatriar a un cuerpo porque no tienen un consulado para poder repatriar a sus seres queridos no tienen ni siquiera un consulado para sacarse un pasaporte para salir corriendo a velar a un familiar en Venezuela entonces vamos a ser prácticos yo te lo he dicho que abra la embajada de Estados Unidos en Caracas que comiencen a sacar las visas a los venezolanos que comiencen a atender a los venezolanos con estos 30 mil puestos que les están ofreciendo estas 30 mil visas humanitarias y que abra la embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos y al menos los venezolanos seguimos ajá pero eso sería ya como reconocer que hay efectivamente no 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 es así Sergio porque si fuese así entonces no existiese la sección de asuntos consulares y de intereses de los Estados Unidos en La Habana desde La Habana se entienden todos los procesos migratorios para los cubanos yo acabo tú lo has visto de ayudar una familia que a través de La Habana a través de las oficinas del gobierno de los Estados Unidos de La Habana pudieron traer a su hijo y justamente vamos ahora con un segundo caso entonces si La Habana está si la embajada de Rusia está abierta en Washington D.C. en el medio de la guerra si China tiene esa embajada aquí eso no significa para nada en lo absoluto que haya reconocimiento entonces ¿a dónde voy? real política llega a un punto en que hay que ser práctico el venezolano en el país dijo mira ¿sabes qué? que hagan lo que le dé la gana en la Asamblea Nacional y el régimen nosotros vemos cómo nos resolvemos aquí y lo están haciendo ahora los que estamos afuera también tenemos que pensar exactamente igual ¿qué es lo que queremos nosotros? que Estados Unidos siga manteniendo cautivos los recursos los bienes de los venezolanos que quiere secuestrar al régimen venezolano no me importa si es a través de la Asamblea no me importa a través de qué figura sea lo que me importa es que no se los entreguen al chavismo eso es lo primero ahora ya hablamos de la negociación previa y de la decisión del gobierno del presidente Biden sobre la liberación de recursos y tú lo recordarás a través de la ONU para Venezuela entonces cuidado entonces me interesa que controlen los activos que están en Estados Unidos y ojalá algunos que están en Europa me interesa que se abran los servicios consulares en los países donde no están abiertos más allá de que nombren a quien sea que es peor que una bolita de árbol de Navidad cualquiera de estos embajadores no sirve discúlpenme no sirven y no porque no tengan competencia es porque no tienen capacidad para actuar no tienen autoridad para actuar yo puedo decir viviendo aquí que yo me convierto hoy en el embajador de Venezuela de Estados Unidos eso va a hacer que yo logre resolver los problemas a los venezolanos de ninguna manera y si Vecchio viene a decir que el TPS es gracias a él yo sí lo puedo desmentir en su cara porque conozco quienes impulsaron esto años atrás antes que ni siquiera existiese el interinato grupos de venezolanos que tienen décadas viviendo en Estados Unidos y sobre todo la Florida Central vienen pidiendo el TPS entonces el TPS no es gracias a Guaidó las medidas humanitarias no son gracias al interinato en Venezuela y si es verdad que bueno que cuando ellos arrancaron que todos los apoyamos porque fue así logramos por ejemplo reconocimiento internacional se lograron controlar estos bienes que estaban en el extranjero pero hasta allí no hubo mayor beneficio si el tema migratorio con Colombia algunos temas migratorios al sur del continente pero ya no hubo más entonces hay que hay que llevar las cosas a su justa dimensión y yo sé que hoy me agarras atravesado cuando me tocas el tema Venezuela las venas me explotan porque me duele porque es mi país porque es mi hogar entonces la realidad es esa ahora con una nueva directiva de la Asamblea Nacional por cierto una asamblea que qué bueno que siga siendo reconocida internacionalmente va a llegar hasta allí hasta el reconocimiento va a llegar hasta el discurso que yo siempre critiqué del presidente Trump que decía todas las cartas están sobre la mesa y esas cartas nunca se jugaron ni siquiera un Black Jack se jugó ni siquiera entonces es chocante suena difícil pero vámonos a la práctica el próximo paso es señores abran los servicios consulares que tenemos a miles miles de venezolanos yo he visto aquí madres llorando porque ya tienen un TPS y no pueden viajar a Venezuela porque no tienen un pasaporte para ir a ver a su hijo enfermo a su abuelita a su primo a quien sea entonces vámonos a la práctica no pero es que lo van a reconocer bueno pero es que ya no se están sentando con Maduro eso no va a cambiar algo no nos va a cambiar nada porque desgraciadamente Maduro va a seguir gobernando y si no va a ser Maduro vendrá otro de su propio clan que va a continuar gobernando en Venezuela hasta que bueno el destino si no lo quiera que es lo que estamos esperando si si de alguna forma bueno aquí hay muchísimos comentarios al respecto bueno suerte a ver no los comentarios son básicamente pues sienten que están de acuerdo contigo con lo que has comentado sobre todo este tema que creo que ha sido el masáquido de lo que hemos hablado en la mañana de hoy sin embargo algunos dicen por ejemplo Leo aquí Vecchio si hizo algo por ayudar creo que Vladimir no dijo que no hizo nada creo que Vladimir dijo que si contribuyó pero que efectivamente esto se viene trabajando hace mucho tiempo no son los autores que no es el autor y que el integrato no es el autor conocemos a muchas organizaciones que vienen trabajando con esto desde hace bastante tiempo es correcto creo que para dejar claro yo puedo poner un ejemplo claro y yo sé que queda poco tiempo pero puedo poner un ejemplo claro cuando comenzó la pandemia en el mundo y en Venezuela arrancaron estos repuntes yo siempre traigo este ejemplo apareció Guaidó en una transmisión a través de las redes sociales cuando tenía la mayor fuerza entre comillas ni siquiera mayor ya habían pasado dos o tres años apareció entregando mascarillas y unos kits y entregando no sé si eran 100 dólares a cada médico y enfermero etcétera y él decía es que el interinato está atendiendo el país ante la crisis ellos ellos colaboraron bueno pues sí probablemente pero ellos tenían la capacidad para atender realmente el país la respuesta es no era una gran mentira en el caso del TPS sí Vecchio tiene años yo conozco a Vecchio desde cuando estaba aquí como como refugiado político tú también Sergio cuando él llegó aquí a los Estados Unidos 2014 llegó a él si mal no recuerdo y compartíamos en programas de televisión y él él impulsaba él pedía como lo hemos hecho todos por igual como lo hemos hecho todos por igual y es cierto a través de Luis Almagro a través de la OEA la figura de Vecchio fue muy importante para sensibilizar en Estados Unidos sensibilizar el problema venezolano eso también lo entiendo pero insisto el tratado de protección temporal para los venezolanos se viene trabajando hace años mucho antes de que Vecchio fuera embajador del interinato en los Estados Unidos y no es por ser digamos criticar por criticar él intentó yo se los dije no es un tema de competencia no es que quiera o no quiera ser o no ser es que no hay capacidad no hay posibilidad de que tú puedas ser un embajador de un país sin siquiera poderte emitir un acta de defunción no hay manera entonces vámonos a la práctica ya es hora de irnos a la práctica ya el romanticismo del interinato se acabó desgraciadamente es otra victoria para el régimen venezolano quienes se han encargado de cosechar victorias y nosotros en cosechar derrotas eso es muy grave es muy doloroso pero vámonos a la práctica Venezuela es un país que está procurando de manera golpeada pero está intentando avanzar la gente está tratando de avanzar a pesar siempre lo he dicho a pesar del régimen y a pesar de la oposición sí bueno Vladimir te agradezco mucho como siempre el haberme permitido conversar contigo comenzamos con fuerza este año 2023 te agradezco como siempre por esta conversa y sé que siempre es muy grato hablar contigo y por supuesto conocer tus puntos de vista como analista político que también eres aparte de por supuesto ser periodista fuerte abrazo es otro para ti el agradecimiento es mío un abrazo enorme para ti para todos y como siempre digo que Dios me lo bendiga feliz día amén amén gracias hermanito nos vemos